El subcoordenador de pronóstico estacional Federico Acevedo Rosas informó que un evento de surada se prevé durante estos primeros días de la semana en territorio veracruzano con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora, principalmente en la región sur así como el jueves y fin de semana un nuevo frente frío ocasionará nuevamente en nortes así como descenso de las temperaturas. Con días cálidos, especialmente el día miércoles, con días cálidos y secos, con baja probabilidad de lluvias, asociados posiblemente a un evento de surada entre martes y miércoles, quizás todavía el jueves la surada está afectando algunas regiones del centro y sur del estado antes de que pudiera llegar otro frente frío. Asimismo alertó a la población para evitar acciones que puedan generar incendios forestales pues con el ambiente y el viento de surada estos podían propagarse, además de que el jueves se prevé un nuevo frente frío, el cual traería consigo nuevamente fuertes rachas de viento, así como descenso de las temperaturas y probabilidad de lluvias hacia el fin de semana. Condiciones secas, cálidas, algo ventosas y después nuevamente con condiciones pues que tenderían a un ambiente fresco frío, norte, norte que podría ser algo similar para la anterior, así se observa actualmente el pronóstico de que las rachas podrían ser nuevamente violentas, tal vez superando los 100 kilómetros por hora. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver cómo se ven en las siguientes actualizaciones de los pronósticos, un deceso de la temperatura significativo y nuevamente pues el oleaje. Reiteró el llamado a la población a atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil, así como dar seguimiento a los pronósticos del tiempo. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.